La más interactiva 7 y 25 minutos Buenos días Buenos días Se cayó el Buen día adelante Bueno parece que esa llamada se cayó No me gustó tu voz Mira me escribe el colega Mario Lara De la DGP Dice muy buenos comentarios Los estoy escuchando Debieron quedarse pero respeto a la salida de los queridos amigos El va con la línea de ustedes Que ellos no debieron abandonar ese espacio Gracias Mario Buenos días Es sencillo Los espacios no se ceden Nunca Y no era tan difícil Tres contra uno Es cuestión de mantener la posición Permitir que nosotros opine Pero usted mantiene su posición Lo que pasa con ustedes A diario eso lo vivimos los oyentes con ustedes Algunos de ustedes se van a ir del programa porque vengo de una persona que no dice claro Muchas gracias Gracias por su opinión Muy inconsciente Buenos días Buenos días Buenos días Eso es lo que pasa... MUCHOS LIDERES QUE HAY AHÍ, SE LO DEBEN A MIGUEL VARGA. LO QUE PASA QUE LOS PEÑO DEÍSTAS NO AGRADECEN ALGUNO. Y PORQUE NOSOTROS LOS PEÑO DE VERDAD ESTAMOS CON MIGEL. A SU PRESIDENTE DE CUAL BUEN MINISTRO. QUE MIGUEL VARGA ES EL PRÓXIMO PEÑA ROBERTO. PORQUE EL ÚNICO QUE HA SEGUIDO PEÑA ROBERTO. MIGUEL VARGA NO ES EL PRESIDENTE DE LOS ANCHOS SUALISTA PARA AMÉRICA LATINA. Y VICE PRESIDENTE MUNDIAL. PORQUE PEÑA ROBERTO ES UN HOMBRE ESPERIO. Y EL QUE NO CONOCE A MIGUEL VARGA PERSONALMENTE NO SABES LA BELLA PERSONA QUE ES. POR ESO QUE HABLAN. HAY GENTE QUE NAMÁS VIERON HABLANDO DE LOS ANCHOS Y SABES LA VERDAD. Y MIGUEL VARGA ES UN HOMBRE HONESTO Y BUENO, ASÍ QUE... GRACIAS DEBENÍAMOS CANONES DEBARES. ALGO QUE HAY QUE RECONOCERLE A MIGUEL VARGA ES QUE ES MUY BUEN EMPRESARIO. BUENOS DÍAS. BUENOS DÍAS. BUENOS DÍAS FUTURO DEL PAÍS. GRACIAS. GRACIAS. BUENOS DÍAS. ENTONCES MIGUEL VARGA ES LO QUE HA PENSADO DE PEÑA GOMES. LO MÁS GRANDO. NO HAY QUE CANONIZARLO. SEMBROMÓ EL PERO Y NO HAY NADA QUE PIENSE EN PODER. GRACIAS. OYE CARIÑO. YA TODO ESTÁ HECHO. YA YO SE FUERO. YO LO LAMENTO INCENTAMENTE PORQUE SON DE LO QUE TIENE LA CREDIVIDIDAD DEL PUEDLO. SI. PERO CUANDO UNO TRABAJANDO EL CITO Y SE PONEN ALGUIEN AL LADO. TU SABES QUE ES LO QUE VIENE ATRÁS. EXACTO. UDES LO VAI EN FOQUE MATINAL. AY MI VIDA. YO, YO, YO ADORO ESAS TRES PERSONAS. PORQUE ES QUE YA NO TIENEN MUY. MUCHA GENTE. NO DEVIDENDO. ES QUE TENEMOS QUE TENER ALGUIEN QUE HALE POR NOSOTROS DEL PUEBLO. YO TENÍA MIEDO DE QUE LE PUEDAN HACER ALGO PISO. DON ANTONIO TENÍA QUE VENIR CON UNA CASA CAMERA. PUEDE ES EL RANCO. QUIÉN QUIÉN VA A HACER EN UN ESPACIO. CLARO. MI POLIDARIDAD CON ELLOS. Ojalá SE VAYAN A UN BUEN PROGRAMA QUE LO SEGUIEMOS A DONDE VAYAN. BUENO. NO LO METEN EN UN ESPACIO. PERDÓN. SI. PERO MIRE. YO ESPERO QUE LOS QUE VENAN AHORA NO VENAN PARTIALITADOS. PONIENDO MUCHAS COSAS CLARAS. GRACIAS. GRACIAS POR SU LLAMADA. ESO COMO QUE YO DIGA NO. YO CON PEDRO NO ME SIENTO AQUÍ. ¿QUÉ ES ESO? Y COMO ASÍ. Y PORQUE ME PONER DE EJEMPLO A MÍ. QUÉ A MI FUERA. EL SOL DE LOS SABADOS. EL SOL DE LOS SABADOS. EL SOL DE LOS...